¡Pegalo! ¡Pegalo! Una semilla real Lo pones todo Cuando besas el pecho Y descubro por qué Ya lo puedo ¡Pegalo! 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 ¡Peg tempo! ¡Pegalo su win-beldis! ¡Pegalo! ¡Pegalo! ¡Peg Marco! Alma Cato ¡Pegalo! Por otro lado mira la cámara Sé que en ti puedo encontrar Ese amor que me abriga Hacia el tiempo amar Todos los peces, los fiestas No me da lo que hay No me da lo que hay Siento que bailo por primera vez